Hola, buenos días. Muchas gracias a las compañeras y compañeros de la prensa por seguir esta comparecencia. Tenemos aquí de nuevo a las compañeras y compañeros de Andalucía-Coge, que estuvieron ya el año pasado en una reunión con la Comisión Europea y hoy vienen a presentar el informe anual sobre la situación en los asentamientos de los temporeros en Andalucía. Hemos tenido una reunión de nuevo con la Comisión Europea, en concreto con la Comisión de Empleo, para presentarles este informe. Yo, antes de darle paso a ellos, que son los que tienen que hablar, quiero felicitar el trabajo que hacen sobre el terreno. He tenido oportunidad de verlo en varias visitas que me han organizado, tanto en la provincia de Huelva como en la de Almería. Hemos visto las condiciones inhumanas en las que sobreviven, viven, malviven las temporeras y temporeros en estas dos provincias. Condiciones en las que no permitiríamos que viviera el ganado. Sería criminal tener al ganado viviendo en las condiciones en las que están viviendo estas personas. Y todo por decisiones políticas, por decirlo de algún modo, erróneas. Yo creo que son algo más que erróneas. Pero, por decirlo suavemente, ya a los compañeros que lo extiendan mejor. Por supuesto, tienen todo nuestro apoyo. Ya presentamos una pregunta parlamentaria con obligación de respuesta escrita. Presentamos una petición. Vamos a seguir dándole visibilidad a esto, porque no podemos mirar hacia otro lado cuando hay condiciones de esclavitud dentro de nuestras fronteras. Entonces, ya sin más, le doy la palabra a Ángel Madero, el coordinador de este informe que se ha presentado hoy. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Manuel Pineda que nos haya permitido estar hoy aquí. Y que hayamos podido presentar, como bien dice, este informe a la Comisión, a la representante de la Comisión de Empleo. La cual también ha sido recibida de manera bastante positiva. Comentar la realidad compleja, difícil, que sufren tanto en Huelva como en Almería. Trabajadores y trabajadoras que son fundamentales para que la fruta llegue a las mesas de muchos de los hogares, no solo españoles, sino europeos. Personas que fluctúa el número, pero que podemos estar hablando fácilmente de 10.000 personas en ambas localizaciones, que viven en unas condiciones de extrema gravedad. La persona que hizo el informe de derechos humanos de la ONU al principio de 2020 manifestó que se había encontrado con situaciones que no había visto ni siquiera en campos de refugiados, tales las condiciones en las que viven estas personas, y que de 2020 a esta fecha no han tenido ningún tipo de mejora. Estamos hablando de que no solo se trata de personas en situación irregular, que es una de las excusas que se ponen muchas veces para no hacer frente a esta realidad, sino que estamos hablando de que en torno al 30% de las personas que viven en el asentamiento están en situación regular. Es decir, son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y, sin embargo, se les están negando el acceso a servicios tan básicos como, por ejemplo, el agua. En el informe se señalaba que cerca del 80% de las personas que viven en los asentamientos manifiestan como extrema dificultad el poder tener acceso a agua potable. Ese porcentaje aumenta aún más cuando se habla de acceder a otro elemento básico para la vida, como es la electricidad. Acceder a electricidad supone de extrema dificultad para más del 85% de las personas que están viviendo en los asentamientos. Los asentamientos son una realidad compleja, diversa. Estamos hablando de que existen diferentes modalidades o tipologías de asentamientos, pero hay una máxima y es la invisibilidad de estas personas para los municipios en los cuales se encuentran estos asentamientos y para el conjunto de la sociedad. En cuanto a las condiciones laborales que sufren estas personas, estamos viendo que en el informe el 95% de las personas no han disfrutado de vacaciones durante su trabajo, durante sus contratos laborales. Cerca del 65% manifestaban extrema dificultad para poder acceder a una cita médica. Se les negaba el que pudieran abandonar porque se descontaba ese jornal. Un alto porcentaje, que ronda el 13%, trabajan los siete días de la semana más de diez horas diarias en un trabajo que es de extrema complejidad y dureza, de trabajar debajo de un plástico a unas temperaturas criminales. Y, sin embargo, no se les reconoce siquiera cobrar lo que marca el convenio del campo. Y cerca del 85% manifestaban cobrar por debajo del jornal que establece el convenio del campo. Hablando todo esto de personas que están en situación regular, que están en situación de tener esos derechos reconocidos, y esta situación aumenta aún más cuando hablamos de ese 70% que son personas que están en situación irregular. Es una situación que no se puede permitir, es una situación que no se puede mantener, es una situación también que tiene esa pata en el empleo y en el desarrollo territorial, y ahí la Unión Europea tiene también una responsabilidad en cuanto a cómo se están desarrollando y aplicando los fondos de desarrollo regional, y es un tema que tenemos que poner foco, junto con la indicación que nos dio también en la reunión la comisaria, de aplicar también las directivas de la PAC en el desarrollo de las empresas que trabajan en el ámbito de los invernaderos y que se cumplan los derechos laborales de las personas que trabajan en ello. Voy a pasar la palabra a mi compañera Emma, que es una de las personas que también han participado en la elaboración de este proyecto, de esta investigación, y que está a cargo del equipo de intervención en Huelva, y que tiene la realidad del día a día en los asentamientos. Muchas gracias, Ángel. Bueno, pues nosotras llevamos, digo nosotras porque nuestro equipo está formado por cuatro mujeres, llevamos más de 25 años trabajando en la cruda realidad de los asentamientos chabolistas de la provincia de Huelva, desgraciadamente la realidad de los asentamientos se ha ido recrudeciendo año tras año, inicialmente eran unas pocas chabolas que se localizaban alrededor de algunos municipios freseros, pero en la actualidad contamos con 39 núcleos chabolistas dispersos en diferentes municipios, llegando a estar a más de siete kilómetros de cualquier núcleo urbano, con lo cual esa invisibilidad se vuelve y se acrecienta muchísimo más. En nuestro día a día, en nuestro trabajo, nos preocupan diferentes perfiles muy vulnerables, entre ellos el de la mujer. Desgraciadamente, en una gran mayoría de asentamientos chabolistas hay muchísimas mujeres, sobre todo contratadas en origen, que finalmente nos retornaron a sus países de origen. Esta realidad cada año se acrecienta, una realidad y de un perfil extremadamente vulnerable, ya que son víctimas ya no solamente de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y sexual, sino también de agresiones, víctimas de violencia de género y un largo etcétera. Una de las máximas que nos comentan ellas es que pasan mucho miedo en el día a día del asentamiento. Por ello, nuestro trabajo se focaliza muy mucho en no perder de vista a estas mujeres, hacer un seguimiento continuo y que, si en alguna ocasión ellas nos necesitan, pues que sepan que aquí estamos. También queremos comentar y reforzar la idea de que es fundamental que se hagan inspecciones de trabajo, porque la vulneración de derechos laborales es continua, como ya ha expuesto mi compañero Ángel. Por ello, solicitamos que esas inspecciones se acrecienten, que esas inspecciones sean por personas que estén formadas, por inspectores que estén formados en materia de trata, que también es fundamental para poder detectar estas situaciones. Y seguir, por favor, que de una vez por todas todos arrimemos el hombro, que todos vayamos a una, porque es una realidad que parece el día de la marmota, que llevamos años y años y años y no encontramos soluciones y necesitamos que de una vez por todas esos invisibles se hagan visibles. De verdad. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a mi compañera Keltún, que es la mediadora del equipo y nos va a contar un poco algunas experiencias e historias de vida. Muy buenas. Soy Keltún, extranjera también. Vamos, ha sido extranjera durante la mitad de mi vida, que me ha costado muchísimo integrarme, hasta que conocí a Huelva Coge y la verdad me dieron la oportunidad de llegar donde estoy ahora, ahora mismo. Nuestro trabajo consiste en que estemos todos los días con las personas en los asentamientos, así podemos detectar sus necesidades y poder analizarla y crear caminos más cortos para encontrar soluciones. Aquí, si yo puedo contar una historia de vida, hubo una conversación que tuve con una persona que se me quedó allí, que un joven de, creo que de Ghana o de Guinea, que un día, tras un incendio que estuvo en su asentamiento, perdió todo. Claro, estaba en el trabajo, llegando, encontró que todo está quemado, se quedó sin nada. Frustrado, estaba como que, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y estuvimos ahí tranquilizándolo, a ver que tendrás, seguramente encontrarás una habitación, una casa para empezar otra vez de nuevo. Y él, vamos, me soltó unas palabras como que nosotros somos como un tractor. Nuestro sitio es en el campo, no podemos andar por el pueblo. En el pueblo no ves ningún tractor andando ni aparcado en algún aparcamiento. Nosotros, en nuestro sitio, nos quieren ver solos en el campo. No nos quieren ni alquilar, ni ver en un bar, ni pasear por el pueblo. Es una realidad muy fuerte. La verdad, si me quedo, cada vez que veo a un extranjero, veo cómo sufre encontrar una vivienda digna como cualquier persona, teniendo su papel y teniendo su sueldo que podía pagar. Me quedo, vamos, veo que es un poco cruel. Hay también historias de muchas personas que han perdido la vida allí porque esas personas viven en una chabola o en un espacio inflamable, hecho de cartón, plástico y palé. Hasta ahora hay cuatro personas muertas que han perdido la vida, personas que han pasado por un proceso muy duro para un futuro mejor. Al final terminaron muertos, sin nada. Entonces, ya... Muchas gracias. Compañeros, si tenéis alguna pregunta... Sí, Luis Delgado, ¿no? Luis Delgado. Activa el micro, por favor. Ahora. Ahora, ahora. Ahora, buenos días. Buenos días. Si queremos preguntarle por la situación... Soy Luis Delgado de Radio Nacional de España aquí en Almería. Si queremos preguntarle también por la situación en Almería. Habéis dicho que en general la situación recrudece. No sé si también en Almería la situación es igual. Sí, bueno, en Almería existen algunas pequeñas diferencias con respecto a Huelva, pero en general estamos hablando de una misma realidad. Es cierto que en Almería, al no haber una campaña específica, sino que durante todo el año hay diferentes campañas, pues la presencia de las personas en los asentamientos es algo mayor que la de Huelva. y estamos hablando de un perfil un poco más estable, ¿no? Menos temporeros y más personas que están residiendo de manera habitual en los asentamientos, en los municipios, y ahí sí que son vecinos y vecinas que deberían de ser de pleno derecho y que no se les está reconociendo esa realidad. Están habiendo pequeños, sobre todo en la Comanca de Níjar, que es donde nosotros estamos trabajando, y es donde se focaliza este informe, y además es el espacio donde mayor número de asentamientos hay de toda la provincia de Almería, estamos viendo que hay algunos pequeños pasos por parte de la Administración para supuestamente darle una solución, pero pues carecen de la visión general que creemos que debe de tener la solución a esta realidad, que pasa por no desalojar, como se hizo con el asentamiento de Guadili a principios de este año, sino en realojar a las personas que están viviendo en estos asentamientos como un vecino más, como una vecina más, y no generando guetos en los cuales continuar con esa segregación, introducirlo en los diferentes municipios, términos municipales, para que convivan en igualdad de condiciones con el resto de sus vecinos y vecinas. ¿Alguna otra pregunta? Luis Dregado de nuevo, y luego Minerva Oso. Luis, ¿no se te oye? Ahora, sí quería preguntarle qué conclusiones sacan de estas reuniones, qué feedback tenéis de esta reunión en Bruselas. Bueno, hemos tenido una primera reunión, tenemos por delante otras más, pero en principio el feedback es positivo, en tanto que hemos sido escuchados, que ya es mucho, y nos han orientado hacia dónde podemos dirigir nuestras reclamaciones, puesto que uno de los elementos que nos encontramos, no solo aquí en Europa, sino también en España, es ese tirar la pelota de un tejado a otro. Los municipios dicen que no es su responsabilidad, que es la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía que es el Gobierno central, Europa, que son los municipios. Con lo cual, al final, esto es un poco ese juego de juego del gato y el ratón, que esperemos que en un momento dado se termine, y que lo que hay ahora mismo encima de la mesa, que es un supuesto plan para erradicar los asentamientos en Andalucía, que los debe de impulsar la Junta de Andalucía, cuente con los municipios, cuente con el Gobierno central, y cuente también con Europa, sobre todo a través de la línea de financiación que tienen, establecidos tanto en los fondos de desarrollo regional como en la PAC, que son las indicaciones que nos ha dado la responsable de la Comisión de Empleo con la que hemos estado reunidos. Minerva. Minerva Oso. Micro, por favor. Minerva, no se te oye. Activa el micro, por favor. No, hay algún problema ahí, ni se te oye ni se te ve. Si puede enviarla por el chat la pregunta, aunque no podamos verte. ¿Está escribiendo? Pues, si no escriben... ¿Cuáles son las mayores barreras que encontráis? Y también plantea Gonzalo Sarrión Santiago. Buenos días. Soy de la cadena Serhuelva. ¿Qué se sabe sobre la investigación abierta en la Comisión de Peticiones? ¿Puedo responder primero a las barreras que encontráis? Desconozco el época. Bueno, no. Bueno, la mayor... Está quedando un poco más cirula la... Ya, le he dicho, pero no quiere. O que él, tú. ¿Quieres tú las barreras? ¿No? Bueno, pues, a ver, la principal barrera que encontramos es, por un lado, la situación de máxima exclusión que viven, que sufren las personas que se encuentran viviendo los asentamientos y que hace que, en muchos casos, incluso cuando tienen derecho a exigir su derecho para agarrar redundancia, no dan el paso por el miedo a perder lo poco que puedan tener o incluso a ser deportados. Con lo cual, eso es una barrera inicial importante porque las personas con las que trabajamos tienen unas condiciones, aparte de física y ambientales, personales muy complejas y eso hace que, por un lado, nosotros queramos que vaya más rápido de lo que muchas veces la propia persona está dispuesta a hacer y hay que respetar. Y, por otro lado, la mayor barrera que encontramos a nivel de la Administración es la negativa a empadronar a las personas que están viviendo los asentamientos y que es una puerta de entrada a las posibles ayudas o las posibles reclamaciones que pudieran hacer como vecinos y vecinas de los municipios. Por otro lado, si tú no estás empadronado, tú no eres vecino y vecina administrativa de Andalucía, con lo cual no puedes pedir, por ejemplo, que tengas acceso a agua potable como no tienen la mayor parte de estas personas. Y luego hay un elemento que sí está cambiando, afortunadamente, y es que se está viendo que esta solución tiene que venir de la mano de los diferentes agentes que participan en esta realidad, que son esa Administración en los diferentes niveles, es esa sociedad civil organizada como nuestra entidad y otras tantas que trabajamos en esos espacios, las personas que participan y que viven en los asentamientos y también la pata de las empresas que están desarrollando su labor en los invernaderos y que son parte también fundamental para que esto pueda tener una solución a medio plazo. Una segunda pregunta que tenía que ver con lo que planteaba el compañero de la cadena SED, que decía que se sabe de la investigación abierta en la comisión de peticiones que la ha trasladado y la defendió Tony Valero. No sé si vosotros tenemos más información. No, es que esta es una petición que presentó Tony Valero en nombre de Izquierda Unida Andalucía, pues creo que fue antes de verano o no, o inmediatamente después de verano. Se admitió a trámites, se defendió en la comisión de peticiones y está abierta la investigación. Hasta ahora no se nos han trasladado los avances. Me imagino que en los próximos meses, porque en mi opinión esto debería de estar por lo menos bien encauzado. Quizás no que se lleguen a todas las conclusiones, pero sí que se apunte hacia dónde antes de abril, porque en abril termina el periodo legislativo nuestro. Entonces, antes del próximo abril debería de estar, si no resuelto, por lo menos sí apuntando hacia dónde va la comisión. Y esperaremos en los próximos meses. O sea, siento no tener respuestas más concretas. Luego hace alguna pregunta más, ¿no? Sí, planteaban también. Sí. Eso para ti, ¿no? En la estrategia impulsada por el Gobierno de la Junta de Andalucía para erradicar el chabonismo por alternativa de albergues y otro tipo de alejamientos en Huelva. Perdón, en Huelva hay proyectos avanzados como la de la Junta de Andalucía. Sí, sí. Vale. Desde Huelva a Coge nosotros hemos estado reunidas tanto con el consistorio moguereño como con el de Lepe. Nos parecen propuestas que evidentemente son bienvenidas, pero son escasas para el volumen de temporeros que acuden a la provincia de Huelva. Hablamos de 100.000 temporeros que vienen en la campaña de frutos rojos, con lo cual 144 plazas en cada municipio es muy escaso. Eso. Evidentemente es un comienzo. Estamos viendo un poco la luz, estamos viendo alternativas, cosa que hasta el momento no había. Con lo cual, pues confianza, pues evidentemente la tenemos, pero que es muy poco el volumen de plazas que se están planteando en estos momentos. Entonces es necesario que tengan una continuidad y por ello que existan más fondos para invertir en recursos habitacionales para todos los temporeros que acuden a la provincia de Huelva. Sí. Plantea también Minerva Oso. ¿Cuáles son las mayores barreras que encontráis a la hora del empadronamiento, la inspección? ¿Por qué no funcionan? ¿Por qué no funcionan? ¿Y por qué no funciona la inspección a las empresas? ¿Y por qué hay un intercambio y se están tirando la pelota de un lado a otro? Estoy teniendo dificultades para leer bien el chat. Yo en el tema de las inspecciones, que es lo que conozco de un modo un poco tangencial, pero sí algo. Yo sé que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hizo un anuncio, pues que hasta el inicio de legislatura, quizás ya por el año 19 o 20, hizo un anuncio de que iba a incrementar el número de inspecciones contra la esclavitud, o sea, yo voy a decir contra la esclavitud en el ámbito laboral agrícola, ¿no? Y las patronales salieron pidiendo la dimisión de la ministra por lanzar este tipo de... Con lo cual, había ahí como un reconocimiento de facto de que... Porque si yo no estoy practicando la esclavitud o utilizando la esclavitud contra nadie, no tengo por qué temer las inspecciones. A pesar de esto, a pesar de la petición de dimisión de la ministra de Trabajo, ella siguió adelante con su propuesta, incrementó ese número de inspecciones y se resolvió hasta un momento determinado, ya no sé por dónde irá, 70.000 expedientes de infracción. O sea, del número total de inspecciones que hubieron, hubieron 70.000 expedientes de infracción porque es que hay una situación real de esclavitud y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Muchas veces queremos poner paños calientes y hablar de explotación. La explotación la sufren casi todos los trabajadores. La idea es que estás trabajando por un empresario que se queda con las probabilidades que tú generas, de algún modo estás siendo explotado. No, no, ahí no es un tema de explotación, ahí es un tema de esclavitud. Y entonces se lanzaron estas inspecciones y han dado ese resultado. Planteaba una de las compañeras, no sé cuál, la necesidad de que los inspectores tengan formación específica en cuestiones de trata. Es que determinados asuntos no pueden ser seguidos por el mismo inspector que lleva el tema de los riders, por decir algo, o el tema del sector ferroviario. Esto es un sector con una problemática muy específica y que necesitan unos inspectores especialmente formados para esto. Digo, yo quería responder solo a esto. Luego la pregunta tiene otros apartados que son más del ámbito local y que creo que los tendréis que responder vosotros. La barrera que nos encontramos con respecto al empadronamiento es que los ayuntamientos no empadronan directamente a la persona a empadronarse en su chabola, porque además están numeradas, y directamente pues o no le cogen la solicitud o le dicen directamente que no, o se comienza un proceso infinitamente largo cuando la persona a lo mejor necesita renovar su documentación o necesita presentar su documentación para regularizarse. Y son procesos eternos y la persona pues desfallece ante ello y prefiere tomar pues otros cauces de tener que empadronarse en otra vivienda que no es la suya. Y desgraciadamente pues abocamos a que tengan que utilizar esas herramientas. Es importante señalar que el empadronamiento en España es una obligación. Es decir, además de un derecho es una obligación. Todas las personas que viven en España tenemos la obligación de estar empadronados y sin embargo se está negando a cumplir con una obligación que quieren hacer estas personas. Hay uno de los elementos que ponen siempre encima de la mesa que es la falta de recursos que tienen. Estamos hablando también de algunos municipios, de municipios pequeños, pues que a lo mejor tienen una trabajadora social, un trabajo social y que no puede atender a la realidad que tiene. Pero bueno, volvemos a la corresponsabilidad. Hace falta dotar de recursos también a esos municipios para que puedan desarrollar adecuadamente sus obligaciones. Gracias, señor presidente.